Gitano desamparado, gitano desamparado y despreciado pueblo gitano Escucha mis palabras, porque me ha dicho un cristiano que somos también hermanos de un mismo Cristo Canta Gitano, canta Gitano, canta Gitano Metieron un papo, metieron un papo, como cielito y agua veía, como majita bondiva yo Cielito y agua veía, como majita bondiva yo Cielito y agua veía, como majita bondiva yo Ay, adiós Que tú te fuiste sin decirme adiós Y la lunita que me vio nacer Y la lunita que nos vio a los dos Y la lunita que nos vio a los dos Y la lunita que nos vio a los dos Sarpicando por la arena Y llevan vestido de color de la mano Y es como cuando el sol salió Manuela, Manuela, Manuela Cuando yo escucho tu nombre Tu boca me sabe a cabela Manuela, Manuela, Manuela Y aunque tú te pongas, vía mía Un antifaz de terciopelo Siempre te conocería Por el color de tu pelo Ay, qué pelo, ay, qué pelo Ay, qué pelo, ay, qué pelo, ay, qué pelo Ay, qué pelo, ay, qué pelo, ay, qué pelo Las estrellas se asombraron De veras pasar una perla morena O esta gitana que en el cielo había llamado San Pedro San Pedro que lo sabía La puerta fue y la abrió Y que en ese del cielo redobraron el sonor Ya mi perla, mi perla quería Qué suerte tuvo tu curro que te encontró por la orilla Que no hubiera yo detrás para encontrar otra perla De la barra, mi perla, mi perla Ya mi perla, ya mi perla Quedó de mi perla Ya mi perla, ya mi perla Quedó de mi perla ¡Gracias!